Soy tan enamorado Triste me pongo Estoy tan enamorado De la negra Tomasa Que cuando se va de casa Triste me pongo Estoy tan enamorado De mi negra preciosa Que cuando se va de casa Triste me pongo Estoy tan enamorado De mi negra preciosa Que cuando se va de casa Triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda Me tiene loco Que me come Poquito a poco Esa negra linda Que me tiene loco Que me come Poquito a poco Estoy tan enamorado De la negra Tomasa Que cuando se va de casa Triste me pongo Estoy tan enamorado De mi negra preciosa Que cuando se va de casa Triste me pongo No te creo Que cuando se va de casa No te quiero Esa negra linda que me tiene loco, que me come poquito a poco. Esa negra linda que me tiene loco, que me come poquito a poco. Esa negra linda que me tiene loco, que me come poquito a poco. Esa negra linda que me tiene loco, que me come poquito a poco. Esa negra linda que me tiene loco. 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 Esa negra linda que me temo.